estoy demasiado nerviosa para este vídeo pero bueno a cumplir hola poches como están yo estoy súper súper nerviosa y feliz por este vídeo así que vamos a comenzar bueno como ya pudieron ver en el título del vídeo y en la miniatura vamos a estar cumpliendo muchos retos que ustedes me pusieron en mi instagram que aquí se los dejo mi instagram y ya de una vez de aquí mi tiktok me pusieron demasiado este reto que pues sí lo voy a tener que hacer porque era muy inhumano dejarlo atrás que era un huevo crudo cómete un huevo crudo cómete un huevo crudo entonces pues sí lo vamos a tener que hacer por favor si eres nuevo suscríbete y no olvides de darle like al igual de quedarte hasta el final del vídeo porque todos los retos están muy interesantes pues ya vamos en camino a un lugar donde vende nieve y pues si me lo voy a poner en la cabeza como si fuera un unicornio y pues supongo que voy a gritar que soy un unicornio mamá me va a estar grabando y también va a grabar la reacción de la persona que esté atendiendo nos así que aquí a nada estamos en la siguiente caja de recoger el helado y ahora sí vamos a ver la reacción de la persona pausis ya estamos avanzando ya me van a dar al cono gracias gracias que soy un unicornio y ahora sí me tengo que ver el huevo crudo aquí ya lo medio abrí aquí está el vaso y qué asco ok no lo voy a oler porque si no voy a morir esto lo voy a poner en cámara rápida ok no lo puedo una dos ok ok ya una dos no puedo una dos si lo escopo no es mi problema una dos tres pasos pasos no me lo puedo comer sabe horrible 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 ok ahora el siguiente reto es que mi papá me estalle un huevo en la cabeza ok ok una ay ¿está vivo? yo no ok no 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 que asco mira ya estoy todo manchada no ok ahora sí me tengo que ir a bañar ya vamos en camino al siguiente reto que aquí se los dejo que es ir a tocarle el timbre a un vecino así que vamos para allá ahora que estoy en la calle y voy a ir a tocar un timbre a ver estoy listo no me dejen hola pausi ya es el siguiente día entonces vamos a seguir con los retos les quería decir que quédense hasta el final porque al final del video si me voy a tragar el huevo crudo o sea lo voy a pasar aunque sepa horrible estoy muy nerviosa vamos con el siguiente reto que aquí se los dejo voy al baño de mi casa bueno voy al cuarto de mi mamá y ahí hay un baño entonces voy a ir a meter el pie a la taza del baño tengo incluso la regadera abierta para ir a lavarme rápido el pie que asco ok ahora sí una dos tres que asco y ya nada más nos quedan tres retos así que vamos a cumplir el siguiente cocina por limón y chile vamos vamos aquí ya tengo todas las cosas que voy a necesitar necesito un vaso un cuchillo para partir el limón el limón y dos tipos de chilitos pues vamos a una mezcla para que esté más extremo ya tengo todo el jugo de limón y ahora le vamos a agregar miguelito y también le vamos a agregar de este chilito me va a dar una gastritis bien bonita todo por ustedes así que suscríbanse y denle like ala vean así se ve la mezcla de los dos chilitos y aquí ya tengo la mezcla esta y pues me lo voy a tomar todo también ya le quité las semillas así que vamos a comenzar ay tengo miedo mmm está rico pero muy ácido vieron eso puedo hacer como una fuente de saliva la verdad me gusta mucho ok como que ok si queda enchilada pero como es un reto no voy a tomar agua y ya me está empezando a arder el estómago bueno poches ahora si como todos lo estuvieron pidiendo de cómete un huevo crudo cómete un huevo crudo cómete un huevo crudo aquí tenemos ahora si el huevo crudo lo voy a volver a intentar aquí está un vaso y le voy a poner tantita sal para que no sepa tan gacho te lo rompo ya te levanto si que asco a ver si voy ok ahora ahora si espera déjame pongo bien la cámara ahora si la hora de la hora se reventó la yema que asco ok ahora si una no lo ves trágetelo ah ok ya si me lo trago así si así si rueme agua una sin ver dos si lo escupo no lo escupo trágetelo tiene rojo tiene rojo el huevo se ve saludable si no te pasa nada ábrele trágetelo tú trágetelo una dos tres y tres tres pásatelo 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 este video, yo me divertí bastante haciéndolo también sufrí mucho así que denle like y suscríbanse pero sí me divertí bastante haremos una segunda parte y comenten cuál fue su reto favorito que hice nos vemos en un próximo video, adiós